Hola, un gusto. Gracias Bahía, felicitaciones por esto que están haciendo, me refiero a quienes han puesto el cuerpo, entonces quiero agradecer muy particularmente a la coordinación técnica de Paula Blanes, de SIGSA, de nuestro Centro de Intercambios y Servicios del Cono Sur Argentina en Córdoba. Quiero agradecer también a Bahía Flores, quien ha asumido toda esta tarea técnica que es muy importante de sostener y garantizar. Quiero también agradecer a Ana Laura Elorza, una querida colega con quien hemos hecho muchos esfuerzos conjuntos y trabajos y que hoy está participando en este foro y contribuyendo al mismo desde el programa de extensión de producción social del hábitat urbano de la facultad de sociales de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. También agradecer a quienes nos acompañan y auspician este foro, creo que es importante mencionar en particular a las facultades sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, que seguidamente tendremos el gusto de escuchar a su decana, María Inés Peralta, pero también a la articulación feminista, Marco Sur, con quien estamos impulsando un programa regional de incidencia política y en la incidencia política los temas también de hábitat urbano, de hábitat en general, en esto que también significó Denise Mattioli cuando habló de la interdependencia y la ecodependencia de los temas y de las formas de producción y reproducción del hábitat. Agradecer también a la red mujer y hábitat de América Latina, de la cual somos parte, somos miembros activos y además hemos sido cofundadores. Yo querría desde este lugar nuestro, de cada una de nuestro primer territorio, nuestros cuerpos, que no se encuentra en esta situación de pandemia, ubicadas detrás de una pantalla, encontrándonos, a veces de asiento, a veces de a mil y a veces de a poca, para poder seguir interpelando esta construcción social, esta construcción de la mirada política, económica y también social, sobre el hábitat y los territorios, desde una perspectiva que no incluye lo no binario, que no es inclusiva y que mucho menos incluye en esa reflexión, en esa acción propositiva a los temas del hábitat en general. Yo quiero hacer una breve reflexión del hábitat, ¿no es cierto?, y de lo que nos toca, y mencionar algo de lo que es hoy nuestra declaración o nuestro pronunciamiento como red mujer y hábitat de América Latina, para el día mundial del hábitat, porque me parece que nos incluye y nos representa a todas, a todas las mujeres que hoy acá abrieron en este magnífico video, desde Bio Bio, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, las compañeras jóvenes como Luciana, etc. Pero decir que cuando nos referimos a este concepto de hábitat, que es un concepto que hemos prestado de la biología, por eso necesitamos calificarlo y decir hábitat urbano, hábitat rural o hábitat ambiental, estamos refiriéndonos a estas condiciones necesarias para satisfacer la habitabilidad, la calidad de vida de las personas. Entonces, en términos de los territorios urbanos o periurbanos, como son nuestros territorios, por eso hablamos de territorio y no de ciudades, porque no siempre tenemos ciudades en los territorios urbanos, a veces hay solo territorio, ¿no? Esto lo hemos aprendido muy duramente. Entonces, va a referir a esto, a ese conjunto de bienes urbanos, de redes, de infraestructuras, de servicios, de vivienda, según estén situadas en esos territorios. Y a las características ambientales, ambientales, ¿no? A esto que muy bien se refirió en la ecointerdependencia de Nismatioli. Los factores políticos, económicos, culturales, identitarios, todo esto que estamos tratando de trabajar desde hace muchos años, desde la red Mujer y Hábitat, desde la coalición internacional del Hábitat, de la cual soy consejera de Feminismo, y también desde el derecho a la ciudad. Tratando de interpelar estos conceptos desde el feminismo y desde nosotras, la vivencia de nosotras las mujeres, incluyendo en este nosotras las mujeres, la enorme diversidad de identidades que nos atraviesan y que están, por supuesto, representadas toda la diversidad de la población LGTBIQ+. Entonces hay una conformación de entramados, de órdenes que se van a situar en tiempo y en espacio, y que van a vivenciarse en distintas escalas territoriales, y el cuerpo este es la primera escala, la primer territorio a ocupar, a decidir sobre ello, ¿no? Pero también nos interesa la escala de la casa, la escala del barrio en particular, que es la escala de la resolución cotidiana de la vida en colectivo, ¿no? La ciudad y las metrópolis. Entonces, cada uno en sí no va a constituir un territorio en sí mismo, porque están todos imbricados, ¿no es cierto? Configuran también unos entramados relacionados, y entonces hay dinámicas que se construyen y se deconstruyen permanentemente por las fuerzas dominantes, y son las que también queremos interrogar, queremos interrogar esas formas de construir, de mirar, de apropiarse del territorio, ¿no es cierto? Desde lo que se viene denominando el extractivismo urbano, y que son las fuerzas dominantes financieras, económicas, ¿no? A las cuales se oponen las rebeldías, las rebeldías, las resistencias de quienes sufren las desigualdades en los territorios, o de quienes sufren la omisión de sus identidades. Y yo creo que la feminista venimos aportando a la construcción de esta compleja intersección de hábitat y género desde hace varias décadas. Y lo hemos hecho desde esta red de mujer y hábitat en América Latina, y diría que desde los fines de los 70, que venimos trabajando, en poder argumentar alrededor de este cruce conceptual que es hábitat y género, y que está vinculado, como ya les dije, a mi modo de ver, a productos de procesos sociales, de procesos económicos, de tradiciones, de culturas de intangibles que se dan en nuestra sociedad. De lo material, de la gestión política, de lo cultural y de lo intangible. Entonces, ¿cómo aportar a esto? Y yo voy a leer dos partes del pronunciamiento de la red mujer y hábitat de América Latina, para no abusar del tiempo, para poder seguidamente presentar a María Inés Peralta y a quienes componen el panel. Dice nuestro pronunciamiento para el 5 de octubre del 2020. El COVID ha puesto en evidencia las profundas desigualdades sociales en diferentes esferas de la vida humana. Una de ellas, la precariedad de la vivienda para la mayoría de la población del planeta. El confinamiento impuesto en los países ha implicado quedarse en una casa que no ofrece la seguridad, el abrigo y la comunidad que el derecho a una vivienda adecuada establece, dejando en claro que un hogar es mucho más que un techo, que debe permitir trabajar, estudiar, realizar los trabajos del cuidado con la tranquilidad, de que se cuenta con servicios básicos, con infraestructuras para las medidas de la higiene, del acceso al agua, con espacio suficiente para ese distanciamiento físico tan necesario. Un territorio que facilite el acceso a la movilidad y las oportunidades de trabajo. Se estima en 1.800 millones de mujeres, hombres, niñas y niños, en todas sus diversidades, indígenas, migrantes, negros y negras, la población con HIV, SIDA, LGTBIQ, en las ciudades de todo el mundo, que ya vivían en barrios marginales y asentamientos informales antes de esta pandemia. Que habitaban en viviendas inadecuadas o sin hogar. Venimos hablando de esto hace tantas décadas, ¿no? Y este, lamentablemente, este panorama mundial que nos convoca a demandar a los estados que con la mayor brevedad implementen políticas y acciones para garantizar este derecho universal a la tenencia segura de la vivienda, para la diversidad de la población y no como un productor de mercado. Entonces demandamos políticas, programas con un enfoque de género, en donde los estados y los gobiernos deberán enfatizar en quienes, por su situación social, se ven doble y hasta triplemente discriminadas. Mujeres de pueblos originarios, por lo que es vital garantizar el hábitat ancestral de comunidades indígenas y afrodescendientes. Exigimos que en esta respuesta se generen los mecanismos necesarios para erradicar la corrupción. Entonces, hablando de estos nuevos escenarios, lo que queremos poner en común con ustedes es este pronunciamiento que lo van a encontrar en las páginas web de SIGSA, en la página web de la red Mujer y Hábitat, redmujer.org.ar, para poder consultarlo. Bueno, dicho esto, quiero presentar a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, a la doctora María Inés Peralta, quien nos va a dirigir la palabra brevemente, para dar un saludo y una apertura a este panel. Hola, buenas tardes, gracias Ana. Bueno, me interesaba en la apertura resaltar que para esta Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, ejercer justamente esta función, esta misión que tenemos en la sociedad, implica la articulación de tres tareas, ¿no? La formación de grado y de posgrado, la producción de conocimiento y la incidencia pública. Y que esas tres tareas se dan integralmente y mancomunadamente. No es posible formar estudiantes de grado y de posgrado sin la producción de conocimiento y no es posible hacer incidencia pública si nuestros estudiantes no están involucrados en ello y produciendo conocimiento novedoso y comprometido y situado frente a los problemas, los problemas acuciantes de cada momento histórico, ¿no? Pero además entendemos que estas tres funciones se construyen y se realizan en diálogo y en colectivo, ya que no existe un solo saber para abordar problemas tan complejos y tampoco el saber de la universidad es el más importante, sino que justamente es necesario poder construir con distintas miradas la complejidad de los problemas que abordamos. Y eso se viene expresando acá, con las voces de las compañeras que escuchamos en un comienzo, con las organizaciones a las cuales se refirió Ana, ¿no? Entonces esta producción de conocimiento situado requiere un diálogo entre la universidad, las organizaciones locales, las organizaciones sociales, desde las locales pequeñitas hasta las grandes organizaciones y redes internacionales, y por supuesto las políticas públicas. Desde esa concepción, en nuestra facultad, hemos definido entre cinco líneas prioritarias, dos que están presentes en este diálogo. Esas líneas prioritarias tienen que ver con el hábitat, los territorios, es una de las líneas, y la otra es los feminismos. Esa conjunción está presente hoy en este foro, en este debate, y además, estos dos programas, uno dirigido por Ana Elorza y el otro por Paula Gaitán, además de estas articulaciones con ejes transversales, también están presentes en este foro dos espacios que son fundantes en la universidad pública, y que son las carreras de grado y las asignaturas donde se forman nuestros estudiantes. Entonces, en este foro también participan, y se instan convocadas y participan, estudiantes de una asignatura que se centra justamente, específicamente, en la intervención en los territorios, que es una asignatura de la carrera de trabajo social, y la asignatura de teoría política, que es una asignatura de sociología y ciencia política. ¿Por qué resalto esto? Justamente por una concepción del papel que la universidad pública debe jugar a la hora de abordar los grandes y graves y complejos problemas de la época. O sea, combinar y conjugar y hacer dialogar desde el inicio a nuestros estudiantes con los actores y actoras involucrados en estos problemas significativos. Así que, con esto quiero reforzar nuestro compromiso, de hoy, desde hoy en adelante, con los grandes temas transversales y fundamentales para hacer mejor la vida. Bueno, muchísimas gracias María Inés Peralta, realmente esto que María Inés nos convoca desde la Universidad Nacional de Córdoba, es realmente como la esencia del deber ser de la universidad pública, sin embargo, no siempre lo estamos verificando, así que es un privilegio poder trabajar con las facultades sociales, con Paula Gaitán, con Ana Laurel Orsa, con la Secretaría de Extensión, y con las autoridades en general de sociales, que son unas socias extraordinarias para esto de realmente cruzar los temas conceptuales, los temas de la evidencia empírica que nos preocupa, del hábitat, los territorios y feminismo. Bueno, yo ahora voy a dar la palabra al panel. Me gustaría presentar a nuestra primera oradora, y le vamos a dar el primer lugar a la doctora Adriana Allen, porque ella está en este momento en Londres, o sea que es muy tarde allá, deben ser, no sé, como las 10 de la noche, más, 11, 12 de la noche. Así que Adriana Allen, voy a presentarte, y te voy a pedir que abras vos el panel, con tu reflexión en esto que estamos pensando, de cómo interpelar el tema de hábitat desde el feminismo, cómo pensar el hábitat desde una perspectiva feminista. Adriana Allen es arquitecta, es argentina, sin embargo está viviendo en Inglaterra, ella es actualmente la presidenta de la Coalición Internacional del Hábitat, que es una coalición de organismos y de personas comprometidas con los temas del hábitat, y que tiene una larga data, y una larga experiencia y incidencia internacional. Adriana es investigadora y es profesora a Bartlett Development Planet Unit, el DPU, que realmente es muy reconocido en Londres, como un lugar académico, que siempre ha estado contribuyendo a la reflexión de los temas del hábitat, desde Londres. Ella es la vice de Cana, y también está en el University College of London, en donde ha desarrollado y cuenta de numerosas publicaciones, es una experta en temas de medio ambiente, ha trabajado en los temas de agua en particular, de calidad de vida, y yo diría, Adriana, que hoy más que nunca, tus publicaciones y los temas que abordaste, como por ejemplo, la vinculación de salud y hábitat, se hacen centrales para el análisis de las condiciones de vida en la pandemia y la pospandemia. Adriana, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Ana. No sé si me escuchan bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Mil gracias por la generosa presentación, Ana. Primero que nada, decirles que me emociona muchísimo estar, estoy un poco dormida, pero me emociona muchísimo estar con ustedes. Gracias por ver hasta compañeras de la Patagonia, de donde soy, y de tantas partes. Y bueno, espero que el próximo encuentro no sea virtual. Por ahora les mando un abrazo casi no virtual. Tomando esta invitación y esta provocación, no he preparado una charla, tratando de ser breve sobre todo, voy a tratar de no extenderme, y Ana, me avisas cuando quieras que pare, dos minutos antes así paro. Pero lo que me pareció quizás valioso era la idea de compartirles un poco cómo es que esta pregunta, pensar el hábitat desde una perspectiva feminista, se encara, y se ha encarado históricamente, desde la coalición internacional del hábitat, desde HIC. Y esto no es solamente para echar rosas, sino también para pensar juntos, sobre todo para usar las cabezas y la energía de todas con respecto a qué nos falta empujar. Esto de siempre encontrar qué más nos falta hacer es fundamental. Para los que no conocen, y los, hay algunos compañeros también en la audiencia, que no conocen mucho de HIC, HIC es un animal bastante extraño, es una coalición, como su nombre lo dice, de más de 400 organizaciones, miembro, entre miembros, aliados y amigos, que están ubicadas, que trabajan en cinco, en los cinco continentes, y el punto central de anclaje de estas organizaciones y de esta coalición, son dos ejes de trabajo. Por un lado, la defensa de los derechos al hábitat, y por otro lado, la construcción del hábitat, la construcción o la producción social del hábitat, como lo llamamos en América Latina, pero con otros nombres en otras partes del mundo. HIC se creó hace más de 40 años, y hace unas semanas revisando materiales, y hablando con algunos de los miembros fundadores, y demás, lo que surge claramente es que aún desde ese inicio, estamos hablando de los 70, ya la perspectiva feminista, en la interrogación de, no solamente del hábitat, sino también del habitar, estaba muy presente. Y si, no les voy a hacer, no los voy a aburrir con la historia, que es una historia entretenida, pero para otro día, pero la historia de HIC es una historia, muy típica de los vaivenes, de los avances y los retrocesos, que ha tenido la mirada feminista, en todos los campos de actuación, desde los que trabajamos. Vemos, por ejemplo, como en los 70, lo que hizo fue encabezar la lucha, por decir, bueno, basta de hablar de mujeres en desarrollo, y empezar a establecer una visión de género, para luego empezar a fortalecer una visión aún más ambiciosa, que yo encuentro en la visión feminista. Dos cosas que quiero compartir con ustedes, tratando de pensar, bueno, a ver, si tuviéramos que destilar, cómo es que HIC encara esta cuestión de esta construcción, de la ser de esta mirada feminista. Yo creo que lo hace desde tratar, de vuelta, siempre con tropiezos, siempre con más por desarrollar, pero lo hace desde el constantemente recordarnos, de que tenemos, cuando hablamos de una mirada feminista, tenemos que hablar o pensar en luchar, en resistir, en desafiar tabúes, discriminaciones, marginalizaciones, que se manifiestan en cuatro formas muy diferentes, y que de alguna manera militan contra la justicia de género, la equidad de género, en términos de distribución, reconocimiento, justicia epistémica, o injusticia epistémica, y paridad de participación política. Dos palabras con respecto a estas cuatro dimensiones, que sé que son muy familiares para todas, y luego les cuento un poco lo que yo encuentro que son los cinco verbos, o grupos de acciones, desde donde HIC hace esto, y les cuento algunos ejemplos y me callo. Y Ana me dice cuándo. Con respecto a estas cuatro dimensiones de las que hablo, claro, estamos todas muy acostumbradas a hablar de la cuestión redistribución, hasta el hartazgo, o sea, esta es la cuestión que en general al mundo exterior, al mundo todavía que no compra demasiado una perspectiva feminista, la resulta más fácil de aceptar. La brecha salarial, el no reconocimiento del trabajo reproductivo, ustedes saben la lista, la lista es muy larga. Pero es importante, este es un frente muy importante, claro que tenemos que seguir peleando por una redistribución, porque hay una inequidad distributiva, una inequidad en la distribución social de bienes, de servicios, de acceso, de oportunidades, esto es indudable, pero yo creo que siempre es importante recordar lo que Nancy Fraser nos planteó hace más de 20 años, cuando dijo, bueno, pero cuando miramos a la distribución, la otra cara de la distribución, la otra cara de la moneda, es la del reconocimiento. Si no sos reconocido, siempre vas a estar, o reconocida, siempre vas a estar en el lado de perder a la hora de la distribución. Y esto creo que es muy importante, y sé que todas ustedes lo tienen muy claro, el visibilizar, el luchar por el reconocimiento de la diferencia, de la igualdad en la diferencia, es central para HIC y es central también para ustedes. Una tercera dimensión de la que hablamos un poquito menos, a veces, pero que tiene que ver con algo que se señalaba también en el inicio, que es la de la injusticia epidémica. Y aquí hay una, cito un poquito a una colega muy querida, Miranda Fricker, que acuñó de alguna manera este término, y hace referencia a algo muy importante, cuando ella nos dice, bueno, en realidad, o sea, no solamente se trata de la distribución, o la mal distribución, y el no reconocimiento, sino también de la exclusión, del silencio que sufrimos, de las injusticias, de las violaciones que sufrimos, en el campo cognitivo, donde, por ejemplo, ella habla de dos tipos de injusticia epistémica, dice, una es la testimonial, cuando una mujer no tiene voz, cuando no es, o tiene voz, pero no disfruta de credibilidad, lo que dice no se cree, ¿sí? Si fue violada, será por cómo se vistió, o porque se la estaba buscando. Y la segunda, que es también muy importante, es la injusticia hermenéutica. Ella dice, el tema es, no solamente a veces, bueno, que logremos que las mujeres tengan, gocen de justicia testimonial, tengan credibilidad, credibilidad, legitimidad, en su voz, en su testimonio, en su experiencia, pero, tan igualmente importante, es que las mujeres, y también muchos otros grupos, también, se encuentren con respuestas sociales, a sus interpretaciones, a sus experiencias, a su propia realidad. Y esto es muy interesante, porque, de pronto, podemos pensar en muchos términos, por ejemplo, no sé si, en los 50, en la década de los 50, era imposible hablar de, de persecución o acoso sexual, ¿no? En los 60 era posible, pero no necesariamente era posible, recibir una, una respuesta efectiva, con respecto a, la experiencia del acoso sexual, sea en el, en el trabajo, en el hogar y demás. Entonces, esta es una, tercera dimensión muy importante. Paso a la cuarta, muy rápidamente, que tiene que ver con la, paridad de participación política. Y creo que es muy importante, ponerlo así, porque muchas veces hablamos de, justicia en la participación, pero tenemos que hablar de la calidad, de esa participación. Y la calidad de esa participación, desde mi punto de vista, se define como, paridad de participación política. Paso muy rápidamente, y ya me deben quedar dos minutos, o menos, Ana. Haceme una señal. Dos. Ok, muy rápido ahora. Entonces, les decía, yo creo que estos, estos cuatro conceptos, están de alguna manera, implícitos, en el DNA, en el ADN, perdón, del HIC, de los múltiplos miembros, que hacen a HIC. Pero creo que esto se plantea, o se demuestra, o se manifiesta, desde lo que se decía, cinco verbos, o conjuntos de verbos. Y muy, muy rapidito paso por ellos. El primero es el de denunciar. Y en ese sentido, HIC tiene una enorme labor en ese sentido. Les invito, por ejemplo, que miren las bases de datos de la red para los derechos a la tierra y la vivienda, que lo que hace es justamente levantar y denunciar constantemente dónde está habiendo desalojos forzados, dónde está habiendo violaciones de derecho a la tierra, la vivienda, y qué cara de género tienen estas violaciones. Este, este, este constante trabajo de denunciar es esencial, de documentar y denunciar. Un segundo verbo muy importante es el de visibilizar, o la llamaría más bien el de construir memoria política y militante. Y en ese sentido, alguien también habló un poco más adelante, al principio, acerca de la importancia de la memoria. Y fíjense, por ejemplo, si pensamos en la, en la pandemia actual, fíjense que, de pronto, cuánto escuchamos, cuánto leemos en los medios de comunicación a la pandemia, descrita casi como un descubrimiento de que la pandemia tiene efectos o impactos no proporcionales, inequitativos entre hombres, mujeres, niños y niñas. Hace cinco años, habíamos ya descubierto esto con el SICA. Y la historia sigue, sigue, sigue. Entonces, esta construcción de una memoria que vuelve a borrarse, y vuelve a borrarse, esta construcción de, casi en un palimpsesto, ¿no? Tenemos que volver a escribir, y a escribir, y a escribir, el mismo mensaje, el mismo argumento, porque se borra muy rápidamente, es también una labor central de Higgs. Un tercer conjunto, o par de verbos muy importantes, celebrar y aprender. Como parte de la celebración, desde en enero, perdón, en marzo de este año, lanzamos una campaña que lo que hace es celebrar a las mujeres constructoras del hábitat, y de la defensa del hábitat. Y esto es porque, si miramos de pronto, el peso de las mujeres en la construcción, y en la defensa del hábitat, y el habitar, es enorme. Si le preguntamos a cualquier persona, ¿cuántas mujeres puede nombrar en este campo? Bueno, no muchas, pero sí puede nombrar varios hombres. Entonces nos pareció muy importante de vuelta, en este ejercicio de visibilizar, volver, o sea, poner de relieve, ponerle caras, ponerles nombres a estas protagonistas en la lucha. La cuestión de aprender es esencial, y tiene que ver con una tradición muy larga de Higgs como, y sobre todo de Higgs en América Latina, como Escuela de Urbanismo Popular. esta idea de crear pedagogías críticas, esto es esencial, sean pedagogías para poder hacer incidencia política, pedagogías para poder hacer periodismo, de transformación, la función pedagógica de Higgs es también central. Y una de las últimas dos para cerrar, porque ya me debe quedar menos cero, menos uno, hace nada sonrilla. Los últimos dos verbos tienen que ver con cambiar los marcos de interpretación social, y esto yo lo veo muy articulado a la idea de transformar la agenda de debate y acción. Vuelvo a lo que decía antes, en muchos casos, o sea, si repetimos, producimos y reproducimos injusticias de género, es porque no consolidamos los marcos interpretativos sociales, y esto quiere decir no solamente hablar de la cuestión, tener organizaciones, instituciones, políticas que den respuesta a estas diferencias. No resalté antes, pero quiero también compartirles, celebrar, que entre, creo que los muchos logros de Higgs, un logro muy grande ha sido la incorporación de Ana en el consejo, en la gobernanza, en el seno de la gobernanza de la coalición desde hace un año. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a todos, y perdón, se tomó mucho tiempo. Muchísimas gracias, Adriana, excelente, muy linda reflexión, que viene a sumar a las reflexiones que venimos haciendo, ¿no? Realmente un lujo tener a Adriana Allen de presidenta de Higgs. Tenemos una presidenta, mujer, y una secretaria general mujer, que son realmente un dúo fantástico para el liderazgo de esta coalición. Bueno, gracias Adriana, quiero presentar ahora a la actual coordinadora de la red Mujer y Hábitat de América Latina, a Maite Rodríguez Blandón. Maite Rodríguez Blandón es una amiga de muchas décadas. Nos conocimos cuando ella lideraba y participaba muy activamente en la red de Mujeres por la Paz en Centroamérica, en aquella Centroamérica convulsionada. También porque ella dirige el diplomado, ella es una activista, pero es también una académica. Maite dirige el diplomado de Feminismo y Políticas Locales en Guatemala, al cual yo vengo participando por su generosidad de invitarme hace creo que 20 años, Maite, ¿no? Ya creo que he perdido la cuenta de esto. Maite tiene un gran reconocimiento en Guatemala por su trabajo como activista, por los derechos de las mujeres, como feminista, que ha cruzado de una manera realmente increíble los temas de hábitat, territorio y feminismo junto a las mujeres en los territorios. El trabajo que la ubica como una campeona en nuestra región es su trabajo en Livingstone junto a las comunidades garófonas. El trabajo con las mujeres indígenas en Guatemala que he tenido realmente el privilegio de poder conocer y de poder acercarme a ello. Maite es la presidenta de la Fundación Guatemala, es un integrante de la Comisión Guairú, que es una red de redes que conformamos allá en Beijing cuando la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer y hoy, como ya les dije, es la coordinadora de la red Mujer y Hábitat de América Latina. Maite, el micrófono es suyo y me da muchísimo placer tenerte y presentarte. Gracias. Ana, yo lo agradezco con el corazón como siempre porque, bueno, la verdad es que esta red cruza todos los temas también como vamos a ir viendo y como decimos, Ana tuvo la brillante idea de plantear con las otras confundadoras este espacio que me parece es un espacio de convergencia, ¿verdad? Y de convergencia de todos los intereses y necesidades que nos han comunicado. El hogar y la vivienda es mucho más que el cuarto y la sala en la que habitamos. Es la proyección que tenemos hacia el espacio público. Bueno, pues hemos trabajado mucho en el tema de servicios básicos y hemos visto cómo esos servicios básicos se han visto muy mermados durante esta pandemia. Lávate las manos, ¿verdad? Y cuando no tienes agua en los asentamientos informales y en las viviendas, confínate y no tienes un espacio digno para estar durante este proceso de la pandemia del COVID-19. Y recientemente la red ha entrado a trabajar muchísimo el tema de cambio climático, reducción de riesgos de desastres y la resiliencia comunitaria. Y vamos a ver entonces cómo estamos trabajando resilientemente ante esta pandemia para recuperar medios de vida y recuperar todo lo importante que tenemos que vivir en las ciudades y en los territorios como bien nos planteó Ana. Quiero decir entonces que a mí me da mucho gusto que me antecediera en el uso de la palabra también Adriana porque pues nosotras como Red Mujer y Hábitat somos parte de la integradora de la Comisión Internacional del Hábitat también de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y desde ahí hemos planteado el grupo de trabajo de género y mujeres para esta plataforma global porque bueno tampoco hay que ver las ciudades y el territorio de una manera neutra. Somos una red fundante de la Comisión Guairó también que trabaja desde hace 25 años como bien dijo Ana con la red y ha trabajado todo el tema del espacio de las ciudades y pues ahí ahí hemos sido pues una de las plataformas fundantes de la misma. Trabajamos mucho con la organización de ciudades y gobiernos locales unidos CLG también pues tenemos pues la Ana como fundadora de la red es la asesora de género de esta institución que es a nivel global y quiero decir que para todo el proceso de Hábitat 3 las integrantes de la red Mujer y Hábitat fueron realmente un pilar fundamental para lograr las tres grandes temas y digamos los tres pilares para las mujeres desde la nueva agenda urbana. Hemos avanzado para ello en el tema de acceso a la tierra a la vivienda y a la propiedad el segundo tema o conquista nuestra para la nueva agenda urbana fue el tema de seguridad para las mujeres de allí nos estamos y tenemos que ahí sigue como decimos agarrar para seguir trabajando en estos temas y el tercero que afecta a toda América Latina es el tema de las economías informales donde se mueven las mujeres donde están trabajando para llevar y para poner el alimento diario en la mesa de la familia por ello pues yo mucho gusto que por lo menos logramos esas tres ventajas y digamos como ganancias durante este proceso. Al momento de la pandemia la red Mujer y Hábitat se replantea básicamente cómo vamos a plantearnos la respuesta que hay que dar a las organizaciones de mujeres a las lideresas barriales y nos decidimos hacer una serie de foros regionales enfocados en los temas que estaban en ese momento en la mesa de discusión estaban pues queriendo tener respuestas pero que no habíamos podido reintegrarlas y el primer foro pues básicamente que armamos fue la respuesta que nosotras como organizaciones feministas dimos ante la pandemia o sea la reacción primera que tuvimos que hacer para que bueno pues como decimos nosotras proteger los territorios y proteger a las lideresas que estaban el segundo foro fue algo muy interesante porque fue trabajar experiencias territoriales es decir trabajar con los grupos comunitarios las lideresas comunitarias que estaban trabajando en el fortalecimiento en ese momento de sus medios de vida primero ver cómo se afectaron y luego ver cómo se fortalecerían verdad porque bueno si no es así como decimos muchas de las de las experiencias que podemos rescatar de la pandemia son las experiencias que están recuperando muchos países y muchas comunidades el tercero de los foros fue uno importantísimo dedicado a quienes cuidan en las ciudades queremos ver y pusimos de manifiesto que con la pandemia las mujeres tuvimos que entrar a jugar un tercer rol cuando estábamos confinadas la mayor parte pues trabajamos productivamente fuera de la casa se trabaja reproductivamente al interno de los hogares pero también se trabajó en el ámbito educativo las mujeres tuvieron que aprender y que ser maestras en casa todo eso aunado al descuido que hay en la ciudad para las mujeres en los territorios no te ofrecen procesos de cuidado y por eso era muy importante poner de manifiesto este tema para terminar después con un cuarto tema que fue el tema relacionado a la vivienda fue una reunión de saberes y conocimientos y compartir como decimos hallazgos en el tema de la vivienda y para dónde tenemos que ver cuando estemos empezando a recuperarnos de esta pandemia ¿qué enfatizamos en estos cuatro foros? primero la desprotección social que las mujeres tenemos ¿verdad? y luego el incremento de violencia de todo tipo hacia las mujeres y las mujeres la sobrecarga de trabajo y tuvimos que ver entonces rápido porque creo que voy a terminar allí todo el tema que tiene que ver con pensar el hábitat tenemos que pensar un reasentamiento global con mejoras en los barrios en los territorios tenemos que trabajar en la dinamización urbano-rural tenemos que trabajar en reducir la brecha digital para las mujeres muchos se hablan bueno pues que no hay acceso ¿verdad? a la digitalización y hay que trabajar fuerte una regeneración urbana para incluir sistemas alimentarios porque es lo que más se afectó pensar en nuevos desarrollos de las ciudades también y de los territorios políticas urbanas actualizadas frente a una pandemia que voy a decirlo ahorita nos dio una vuelta de 30 años a todos los temas del desarrollo entonces nosotros tenemos que estar como dice pues a todo el proceso ahorita muy innovadoras del conocimiento y hay que tener como decimos que eliminar todo lo que son los sistemas de datos insuficientes en el territorio tenemos que aprender que la gente puede generar desde el territorio todo lo que son datos territorializados que eso nos va a servir mucho para plantear nuestras políticas revisitar el derecho a la ciudad como dice una mirada feminista tenemos que ampliar los derechos de la ciudad a derechos accesibles prácticos que sean acordes a la recuperación de la pospandemia importante tener políticas intersectoriales que puedan comenzar de abajo hacia arriba y lo económico verlo más a largo plazo pero tenemos que tener apoyos de protección social tenemos que tener mejores redes de cuidado tenemos que trabajar también con todo el tema incluir los temas de gestión de riesgo los temas de trabajo en la resiliencia porque es lo que nos está sacando adelante en estos procesos yo creo que ya me dio Juana que faltaban dos minutos así bueno pero entonces pero lo dejaríamos por acá para empezar así y pues cualquier cosa ya saben que estamos aquí yo tenía más no sé si Pau pudo poner para presentar brevemente quienes integramos la red mujer y haitamérica latina y como bien dijo Ana al principio yo vengo bueno desde un proceso de la red mujer y paz en Centroamérica pero cuando la red mujer y paz en Centroamérica se planteó que el tema principal era el exceso a la tierra también pensamos no puede haber vivienda sin tierra y territorio así que desde ahí vamos a enviarles y pueden entrar no creo que no se puede poder ver esto de quienes se integraban la red mujer y haitamérica latina y caribe pero pues ustedes pueden consultar como bien dijeron las carregas de SIGSA antes ingresar a la página web y ahí pueden ustedes muy bien pues revisar y está nuestro pronunciamiento por el día de hoy 5 de octubre muchísimas gracias muchísimas gracias querida Maite como siempre un lujo escucharte y siempre nos dejas alguna reflexión que permite como dar una vuelta de tuerca a lo que venimos debatiendo creo que esto que dijiste finalmente de la creatividad la innovación cuesta en repensar lo urbano y lo rural la brecha digital la regeneración urbana en qué ciudades en qué ciudades querremos vivir cuál sería digamos esa utopía o será una distopía ¿no? bueno yo ahora voy a presentar a Carolina Quiroga Carolina Quiroga es una arquitecta feminista ella es docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires participa en distintas iniciativas académicas pero también participa en distintas iniciativas como un activista feminista que cruza estos campos este campo de las arquitecturas el urbanismo el hábitat como concepto mayor y el feminismo por su propia trayectoria como feminista y su reconocimiento en el campo de la disciplina arquitectónica y urbanística ha sido recientemente reconocida e incorporada al equipo de trabajo de la Secretaría del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial de la Nación este es un gran desafío para Carolina está recién ingresada pero nos gustaría Carolina en el marco de este repensar juntas el hábitat desde el feminismo ¿cómo te imaginás vos? ¿o cómo pensás que se podría avanzar en este tema en esta época tan difícil en esta época que tanto nos restringe y restringe al propio gobierno para actuar desde el feminismo sobre los derechos de las mujeres a la vivienda a la ciudad y no solo las mujeres lejos de cualquier concepción o mirada binaria sobre el mundo ¿no? bueno Carolina te invito a sumarte al panel y a compartirnos tu reflexión hola qué gusto muy emocionada por estar acá en este día tan especial por tu presentación y agradezco a todas a todes el espacio y el poder compartir este día me parece muy muy importante esta iniciativa como dijo Ana estoy hace muy poquito en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en la Secretaría y si bien no puedo tener digamos una atribución de las de las tareas allí llevadas adelante sí me gustaría compartir algunos puntos que se están generando se han venido generando como idea y como lineamientos para el futuro algunos que comparto y en los que creo fervientemente por lo pronto primero creo que haya un arquitecto al frente de un ministerio así es un cambio de paradigma frente a los últimos 50 años si analizamos los espacios de las arquitectas y de las mujeres en los cargos de conducción creo que es un buen un buen mensaje y creo que en relación a esto me gustaría centrarme yo estoy ahora en la parte de proyecto en la coordinación de los proyectos y justamente me gustaría centrarme en ese aspecto primero señalar que es un un tema muy positivo que en las últimas décadas las cuestiones de género se hayan puesto en la agenda a nivel mundial eso es muy importante que estén presentes en todos los documentos internacionales en todas las agendas de las políticas públicas me quiero centrar en esto de las políticas públicas y eso es muy importante pero a la vez creo y también ahora quiero hacer la crítica a nuestra disciplina yo soy arquitecta especialista en patrimonio la crítica la disciplina que todos estos avances en los derechos en el reflexionar y en el interpelar acerca de los derechos de las mujeres disidencias y todos aquellos colectivos minoritarios o minorizados me parece que no ha estado de la mano de un avance en relación a cómo el reformular el tema de la arquitectura por lo menos la arquitectura el urbanismo creo a mi juicio que ha tenido más avances en este sentido de incorporar un enfoque feminista y de géneros con lo cual este es el punto que sí me conecta con una de las ideas y de las propuestas de la secretaría y que tiene que ver en el no pensar la perspectiva de género como una variable del proyecto que esto también se ha ido replicando creo que uno de los motivos son estos enormes avances en otros campos en donde la arquitectura ha estado relegada abro corchetes y creo que también tiene otros motivos que subyacen y es que la arquitectura siempre ha tenido y sigue teniendo unas formas de transmisión y de reproducción del conocimiento sumamente centradas en una visión androcéntrica por lo cual creo que este cambio de paradigma del poder pensar la perspectiva de género no como una variable no como una acción epidérmica sino como una actitud frente al proyecto como una visión que puede atravesar de un modo vasto completo y extendido todas las dimensiones y las escalas del proyecto urbano y arquitectónico y territorial por supuesto pero bueno hago un resumen por las dudas y se dispersó la reflexión creo que uno de los temas que coincido en estas ideas tiene que ver básicamente con el centrar el interpelar el proyecto como concepto y su relación con la perspectiva de género y como la perspectiva de género durante mucho tiempo también se ha pensado como una variable como un tema y que eso puede haberse transformado en algunos casos sin malas intenciones en sumarlo como una cuestión epidérmica esto ha pasado con muchos temas la sustentabilidad por ejemplo que se ha convertido en un tema centrado en lo técnico por ejemplo y entonces sí es que yo creo que el poder integrar la dimensión de la perspectiva de género en el proyecto de un modo vasto completo extendido en todas sus escalas y dimensiones creo que es uno de los desafíos más importantes y un cambio de paradigma que esto tiene que por supuesto en las bases en la formación en la arquitectura en urbanismo pero también en todas las dimensiones en la investigación en las diferentes formas de la práctica y también por supuesto en las políticas públicas que son aquellas en donde todos tenemos una enorme digamos incidencia e impacto y yo seleccioné tres cuestiones que a mí me parece que son necesarias de reformular desde esta idea de la perspectiva de género como un abordaje del proyecto como una forma digamos como una filosofía proyectual señalo tres aspectos ¿no? de esos que fueron invariantes de esos que siempre tuvo la arquitectura y el primero creo que tiene que ver con el concepto con esa idea este del pensamiento abstracto y que siempre estuvo más centrada en cuestiones expresivas o estéticas y yo creo que hoy es necesario que eso se transforme para integrar realmente desde el inicio las voces ¿no? las voces excluidas de mujeres disidencias todos aquellos colectivos que hoy estamos afectados por las violencias que durante mucho tiempo han persistido en las formas del diseño del espacio arquitectónico y urbano en términos binarios ¿no? y por otro lado también en las cuestiones de la operación proyectual ¿no? de qué cosa pero también cómo lo llevo adelante y que estas operaciones yo creo que hay también un cambio que es necesario de construir esta idea del espacio como con una idea universal ¿no? esta gran herencia de la arquitectura moderna y del movimiento moderno del espacio universal que claramente nunca fue universal sino pensado para un hombre blanco heterosexual y de una clase acomodada y tratar de pensar esta idea del espacio como una entidad abstracta y poder integrar como decía antes todas estas voces para que nos hagan transformar la idea del espacio en la idea del lugar porque yo creo que ese cambio de paradigma no puede no estar en las políticas públicas y por último también creo que durante mucho tiempo hemos repetido sistemáticamente esta idea de la materialización de la arquitectura yo creo que es así la arquitectura es en tanto uno la puede materializar y construir pero que en esta materialización no hay que olvidar que no es solamente un hecho técnico constructivo sino que también el materializar lo que nosotros estamos materializando lo que nosotros estamos construyendo es sentido y que sin eso la arquitectura no tiene un fin estético perdón ahí me están preguntando cómo sería bueno no llego a leer las preguntas porque si no no puedo no te preocupes por eso pero después después lo puedo después lo podemos recuperar en los comentarios y también para terminar creo que todo esto que he dicho es importante en general pero en particular en las políticas públicas y el recuperar esta idea del proyecto urbano y arquitectónico en las políticas públicas porque es necesario recuperar el sentido político de la arquitectura con lo cual yo creo que el feminismo es una vía sustancial para recuperar esta capacidad del proyecto y que no es cualquier proyecto sino que el proyecto en el sentido público es aquel en el cual nosotros vamos a poder digamos superar y trascender todas estas cosas que he dicho quiero terminar con una reflexión que no es mía sino del arquitecta Alison Smitzson que ella siempre decía poniendo en crisis muchas de las cuestiones arquitectónicas y urbanas de su momento de que hay digamos siempre que uno recorre una ciudad está está lo que acontece aquello que nosotros podemos pensar digamos en términos físicos en términos de la estructura urbana pero que también está lo que motiva yo creo que todas todos estos esfuerzos de incorporar digamos el feminismo dentro del proceso del proceso de producción tienen que ver con el recuperar eso que motiva y eso tiene que ver con el con el poder poner en valor aquello que hace que se pueda construir un sentido de diferentes identidades y pertenencias así que bueno eso era lo que tenía para para compartir después me comprometo a leer me comprometo a leer aquí los mensajes que me han mandado muy enriquecedores bueno muchísimas gracias Carolina realmente excelente esta reflexión final a ver los puntos que levantás para el proyecto arquitectónico que es un tema que todavía nos debemos las arquitectas y que por suerte estamos construyendo cada vez de manera más sostenida una reflexión que profundiza sobre esto pero me encantó tu cita de Alison Smithson y decir que esto esto que planteaste que no es solo lo material en la ciudad o en el barrio o en la propia casa diría yo en estas escalas como no es solo en la materialidad de nuestros cuerpos sino en los sentidos ¿no? en las percepciones en los sentidos en las vivencias me parece me parece que esto es realmente central a esta reflexión muchísimas gracias Carolina y la verdad que desearte éxito en todo lo que puedas hacer y ofrecerte nuestro apoyo gracias Ana es hermoso estar aquí y bueno celebro mucho estos espacios como ya sabes sí yo sé y estamos encantadas que hayas aceptado a pesar de toda esta esta demanda tanto a Paola Blanes como Sigza como yo misma como Sociales así que muchísimas gracias por su participación y tu reflexión y de verdad estamos aquí para apoyarte no para reclamarte porque esto es algo que las feministas tenemos que aprender que cuando hay una mujer en un espacio de poder hay que sacarla del lugar de sospecha y hay que acudir en apoyo y en contención porque son espacios muy desgastadores bueno Alejandra Chufolini un gusto tenerte muy bienvenida Alejandra Chufolini es una doctora en ciencias sociales ella es directora del equipo de investigación el llano en llamas es profesora en la facultad de derecho y ciencias sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y también es profesora de la Universidad Católica de Córdoba Alejandra viene aportando en una realmente con investigación con publicaciones numerosas publicaciones por hacer luz sobre los conflictos sociales yo diría tú completarás Alejandra ¿no? pero creo que Alejandra ha trabajado sobre este cruce de los conflictos sociales y el territorio tanto es así que ella tiene una publicación en donde indaga también sobre las políticas de vivienda sobre un programa de política social Mi Casa Mi Vida bueno Alejandra un gusto tenerte acá bienvenida a este espacio y muchísimas gracias por aceptar contribuir a lo mismo a este foro hola a todas todos ¿cómo les va? gracias Ana gracias por la invitación a la facultad a SIGSA y demás organizadores bueno qué decir de hablar en un día como este y en un contexto como este yo no soy arquitecta soy politóloga y por lo tanto la mirada que uno tiene sobre territorio ambiente y hábitat es algo distinta quisiera empezar con la pregunta del encuentro ¿no? porque la pregunta es ¿cómo pensar el hábitat desde el feminismo? y yo le pondría otra palabra ¿cómo hacer el hábitat desde el feminismo? porque realmente me parece que si hay algo que hace a un cambio de paradigma es incluso deshacer la distinción entre pensar y hacer ¿no? y si hay algo que las mujeres y voy a sumar a las disidencias también tienen es un hacer muy formado muy informado que no pasa por esa reflexividad previa sino por y lo cual no significa no reflexionar sino significa una otro modo de relacionarnos con las cosas ya sean las abstractas del pensamiento o las más cotidianas de la vida doméstica entonces ¿cómo hacer el hábitat desde el feminismo? es una pregunta y un interrogante realmente difícil de responder en un contexto como el que tenemos ¿no? que quiero señalarlo con toda claridad y también quiero ver la progresión de ese contexto estamos en un contexto al menos en Argentina y buena parte de América Latina donde el déficit habitacional y el acceso a la tierra es realmente un privilegio para pocos y se ha vuelto el drama de las mayorías nosotros tenemos desde la década del 60 esta parte sobre todo una restricción en el acceso a la tierra y una restricción a el acceso a la vivienda esas restricciones que son para la mayoría de la población Córdoba tiene en el último tratamiento de datos que hicimos entre las múltiples situaciones de déficit habitacional un 48% de su población en estas condiciones entonces estamos hablando si Argentina tiene problemas y tiene muchos la pandemia ha agudizado enormemente los problemas preexistentes aquellos que ya venían trayéndose desde el gobierno anterior ha agudizado la pandemia enormemente esas diferencias esas inaccesibilidades y esas estrecheces para las mayorías estas circunstancias han hecho que estemos hoy por hoy con una conflictividad ascendente vamos a tener cada vez más conflictos esto es así y tiene y responde particularmente a las serias dificultades que el contexto pandémico si producen aquellos que ya viven en condiciones de fragilidad extrema y aquellas que viven en condiciones de fragilidad extrema entonces nosotros tenemos que prepararnos para un escenario ciertamente de conflictividad creciente a lo largo y ancho del territorio con las variantes que tiene el territorio nacional esto es distintos son los conflictos en el reclamo al derecho a la tierra de nuestras comunidades indígenas distinto es el reclamo de nuestras mujeres niños ancianos y varones también a vivir en las ciudades en condiciones dignas y o el de nuestros trabajadores y productores rurales campesinos y campesinas a mantener y poder producir la tierra que trabaja digo la tierra como objeto se ha vuelto en un contexto como es el del neoliberalismo un problema central no sólo para América Latina América Latina ya lo tiene cargado pero no es sólo para América Latina es para los excluidos del primer mundo también sin ninguna duda entonces el problema es hoy por hoy en este contexto que viene cargando sobre sus espaldas una ausencia de políticas serias por parte del Estado al respecto qué es lo que nos espera cómo hacer el hábitat y cómo hacerlo desde una mirada que se supone es una mirada en la cual digo y hablo del feminismo una mirada en la cual se deshacen se disuelven los binarismos se deberían disolver las jerarquías y entonces hay una espacialidad completamente nueva para pensar una noción de lugar reapropiarnos como decía Carolina de esa vieja noción que tiene la fenomenología francesa del lugar un lugar como ese conjunto de saberes esas memorias esas destrezas a partir de las cuales se piensa el territorio se piensa el habitar el vivir el convivir el volver a vivir para muchos ¿no? entonces me parece que hay ahí en el feminismo una potencia para disolver los códigos patriarcales de diseño incluso de las políticas e incluso los mecanismos de conflictividad en el cual las mujeres tienen un trabajo sustantivo y las representaciones son masculinas digo estoy hablando de los territorios populares eso viene cambiando pero se demora digo ¿tiene el feminismo la potencia de un de un hacer para no entrar en el pensar de un hacer completamente radical? la pregunta es ¿llega el feminismo en esta radicalización en esta deconstrucción de jerarquías y por lo tanto en esa posibilidad de otro hacer de un hacer distinto desde un desde una genética un código un un paradigma completamente distinto al que nos toca vivir ¿puede ir contra el capitalismo? ¿cuál es la radicalidad que podría tener un hábitat feminista en la disolución de estas lógicas desiguales? digo porque si uno piensa en esos términos cada época debe justificar las desigualdades ¿no? eso es de eso se trata y cada época de alguna manera elabora discursos e ideologías para justificar las desigualdades el feminismo es la no es una batalla directa contra esa bendita condición de las sociedades capitalistas extractivas desposesivas abusivas ¿sí? entonces el feminismo tendría la potencia al menos creadora como condición como un hacer de establecer nuevas reglas en las formas de la territorialidad del lugar digamos y esas nuevas reglas que suponen obviamente un cambio radical y si es un cambio radical es una afrenta a estas formas desposesivas y es una batalla en ese sentido que debemos valorar porque no tiene que ver solamente con mujeres y las diversidades tiene que ver con las desigualdades todas con las condiciones de desigualdad incluso de aquellos nuestros varones que se encuentran sobreexplotados maltratados y demás digo con esas masculinidades deterioradas ¿no? acabadas también como tales y como tales también vueltas en algunos casos sumamente perversas entonces a ver hay una potencia allí de un hacer el hábitat feminista los códigos de ese hacer son los que que son que deben ser pesados con este sentido práctico ¿no? como una reflexión abstracta ¿no? ¿cómo se hace este habitar? ¿desde qué lugares? ¿desde qué? ¿cuáles son los insumos? ¿me estoy pasando de tiempo Ana? vos decime ya te hice seña pero te lo digo de nuevo perdón pero está tan interesante de ese hacer feminista ¿desde dónde lo recuperamos? ¿tienen que ver las viviendas con nuestra forma con nuestras actividades digo y estoy pensando en la vivienda como podría pensar en las producciones rurales campesinas ¿no? que son nuestros temas los temas con los que trabajamos digamos ¿cómo nos reapropiamos de eso que es el trabajo la forma del trabajo y la forma que tiene que tener la vida en ese espacio en ese lugar digo esto cambia radicalmente el modo de construir políticas una cosa es pensarlas en abstracto idealmente y otra cosa es pensarlas desde abajo hacia arriba desde las prácticas por eso es ¿cómo hacer el hábitat feminista? nada más porque si no me voy a extender un montón muchísimas gracias me encantó me encantó Alejandra y ya me da ganas de abrir el debate con estos puntos que levantaste y yo no voy a pretender responder ahora de ninguna manera pero sí me gustaría que abriéramos un foro sobre esta pregunta que planteaste porque sí yo creo que el feminismo justamente viene a interpelar no sólo el patriarcado no sólo lo colonial sino viene a interpelar también el neoliberalismo en esas bases profundas del individualismo y de la desigualdad por algo el urbanismo feminista dice como primer punto o por lo menos así lo levantamos que lo primero es colocar la desigualdad al centro de la agenda lo segundo es no omitir a ninguna identidad ni sujeto pero también ponerlo colectivo sobre lo individual y yo creo que estos puntos y estos conceptos que venimos desarrollando que venimos argumentando desde la ciudad feminista o desde el vivir feminista claro que hay puntas de respuesta para este interrogante central que vos estás colocando y que es el interrogante a cómo pensamos el hábitat desde el feminismo lo colectivo sobre lo individual y para cerrar este comentario porque me pareció excelente tu reflexión decir que hay experiencias como vos dices de la política de lo práctico de lo pragmático de cómo construir esto hay experiencias muy interesantes por ejemplo el gobierno de Ada Colau ha generado experiencias en el campo concreto de la vivienda que incluso ruptura con el sentido de la propiedad de la vivienda ¿por qué tenemos que ser propietarios individuales? si a lo mejor hay formas de garantizar que ya las conocemos que hay muchas experiencias y que lo dejo acá para el tema de debate después bueno finalmente no menor voy a presentar a nuestra última expositora en este panel que ha tenido sus avatares pero creo que los avatares siempre nos fortalecen Cintia Rizzo Cintia Rizzo una compañera una compañera de las luchas por el hábitat popular por el derecho a la ciudad por el derecho a la vivienda Cintia es de Transespacio urbanismo feminista ella cuenta con numerosas experiencias de trabajo territorial viene de una historia de participar en organizaciones potentes de Argentina vinculadas al trabajo territorial como por ejemplo el desarrollado con las compañeras mujeres vecinas sin techo habitando del barrio intercultural San Martín de los Andes o como toda la experiencia desarrollada con Madre Tierra es una trabajadora social que ha coordinado y ha gestionado proyectos de hábitat con perspectivas de género conocedora de los conflictos sociales se ha incorporado a esta línea del urbanismo feminista desde estas experiencias que yo les mencionaba y hoy tengo el gusto de decir que Cintia está aportando y es una colaboradora de SIGSA lo que nos da mucho orgullo nos hace muy promisoria esta posibilidad de trabajar juntas porque nos va a traer estos desarrollos de construcción en los cuales venimos apostando conjuntamente en el cual todas las que aquí participan vienen apostando que es la generación de este espacio de género y hábitat dentro de la articulación de organizaciones en el país bueno dicho esto que siempre es poco poco todo lo que digo para presentar a cada una de ustedes todas maestras todas comprometidas todas reflexivas todas siempre aportando voy a darte el micrófono Cintia y voy a agradecerles a todas y después haremos un pequeño cierre de nuevo una interrupción porque esta no es Cintia si acá estoy ahora si salía otro personaje ahí me asusté hola Cintia bienvenida hola Ana bueno buenas tardes a todas y a todos bueno muchas gracias por la presentación y por las exposiciones de todos en primer lugar bueno decir que estoy en representación de muchísimas compañeras que están hoy también aquí presentes que somos de la comisión de hábitat géneros y feminismos del espacio de hábitat argentina y desde ahí queremos compartir con ustedes la experiencia de este espacio y la trayectoria y las luchas porque hoy sobre todo es un día de lucha que venimos llevando adelante y este espacio voy a tratar de ser muy breve porque lo vamos a compartir con las compañeras del barrio intercultural de San Martín de los Andes como bien mencionaba Ana que ya también van a poner sentido concreto a estas palabras que nosotras queremos compartir con ustedes en primer lugar bueno estamos muy nostalgiosas en el día de hoy porque para nosotros octubre es un mes de lucha hoy es el día mundial del hábitat y todo el mes lo conmemoramos así en distintos espacios pero también dentro de unos días nos estaríamos encontrando presencialmente y acuerpándonos en el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas trans y disidencias y la verdad es que nos cuesta no vernos cara a cara pero bueno como bien decíamos encontramos estos espacios creativos aún para seguir encontrándonos pensando y reflexionando juntes y haciendo ¿no? también bueno la comisión de hábitat y géneros de la cual formo parte junto a muchísimas compañeras y organizaciones es muy reciente o sea hoy las he escuchado y la verdad es que son todas muy históricas y para nosotras referentes en la lucha y en las experiencias y hemos aprendido muchísimo de todas ustedes pero bueno surge en el 2016 en el encuentro de Fem City en Ecuador en Habitat 3 donde un grupo de muchas organizaciones que conformamos Habitat Argentina que es un espacio que está conformado desde el 2009 que es un espacio colectivo nacional federal y diverso que integran organismos de derechos humanos instituciones académicas organizaciones territoriales cooperativas de viviendas agrupaciones de inquilinos movimientos campesinos legisladores asesores bueno grupo muy amplio y diverso que viene construyendo juntes desde el 2009 con el objetivo de trascender estos marcos institucionales y aportar a la transformación social en ese encuentro del 2016 muchas nos reconocimos haciendo desde nuestras organizaciones y desde estos espacios con una mirada de urbanismo feminista y decidimos conformar la comisión de Habitat Géneros y Feminismos en Habitar un poco el objetivo de Habitar y de nuestro espacio es generar marcos normativos nacionales y lograr incidir en el diseño y la reformulación de las políticas socioterritoriales de Habitar en pos de garantizar justamente el derecho a la tierra y a la vivienda y a un hábitat rural y urbano digno para todo eso desde ahí como comisión lo que tratamos de hacer es aportar una mirada feminista transversal dentro de Habitar en todas las comisiones que tiene este colectivo y que va llevando propuestas y distintas experiencias de forma conjunta y esto creemos que es clave para pensar una perspectiva feminista como muchas venían compartiendo es hacerlo de forma colectiva que esto también es algo porque como decíamos somos un colectivo diverso que estamos dispersas también en el espacio actualmente la conforman la comisión más de 10 provincias argentinas como Mendoza Córdoba Santa Fe Chaco Chubut Tierra del Fuego Misiones Tucumán Buenos Aires y Neuquén de la cual somos más de 50 integrantes las que estamos participando activamente y en esta diversidad ¿no es cierto? de actoras y de actores intentamos incorporar todas las formas de habitar de nuestros territorios de cogestionar los cuidados ¿no? las necesidades que tenemos y realmente como les decía es un desafío ¿no? poder hacerlo desde esta diversidad y de esta interseccionalidad de las múltiples identidades que nos conforman y de la múltipla que tienen nuestros territorios ¿no? empezando desde nuestro propio cuerpo como bien hoy decía Ana este que en ese sentido hemos acompañado muy fuertemente en el 2018 en el espacio legislativo y también en las calles a través de distintas acciones e intervenciones urbanas el proyecto por el aborto legal seguro y gratuito que seguimos exigiendo su tratamiento y su concreción este año ojalá y también la multiescalaridad ¿no es cierto? de la casa como bien recién mencionaba Alejandra del barrio que es lo que nos identifica y son todas nuestras experiencias territoriales del urbano de lo rural de lo indígena de lo virtual como ahora estamos compartiendo ¿no? y todos sus intercicios desde ahí para ir cerrando y poder darle este lugar también a mis compañeras y que puedan compartir su experiencia de este barrio que vienen llevando adelante como bien decíamos como hoy es un día de lucha ¿no? no queremos dejar de recordar en este sentido federal y diverso que nos compone y que venimos acompañando y poniéndole el cuerpo a las compañeras que están poniendo el cuerpo el tiempo y los cuidados para concretar su derecho al hábitat de la vivienda en la provincia de Buenos Aires y todas aquellas que estén también hoy peleando por el derecho al hábitat en las tomas en el país que han sido altamente criminalizadas también todos los abusos de poder que hayan sufrido compañeras en esta situación de pandemia por alguna de las fuerzas de seguridad como es el caso de Chubut que nos han compartido varias compañeras que integran la comisión las compañeras que también cuidan de nuestros bienes comunes ante la especulación inmobiliaria mediante la quema que se está dando ahora en los humedales en el norte y en el centro de nuestro país o ante la avanzada de la mega explotación minera en la Patagonia y también muy fuertemente dos pedidos de apoyo que estamos acompañando que uno tiene que ver con la ley nacional de producción social del hábitat popular que está siendo impulsada por el colectivo del hábitat popular y Habitar Argentina que es una nacionalización para explicarlo muy brevemente de la ley 341 de Cava que ha permitido que muchas compañeras accedan a una vivienda a través de la gestión cooperativa y que puedan diseñar y pensar sus propios espacios y por otro lado un fuerte rechazo y una preocupación al proyecto que está avanzando en la provincia de Mendoza que propone quitar derechos sociales a quienes ocupan tierras y que nuestras compañeras de Ando Habitando y de Soy Nosotras están haciendo un trabajo muy fuerte para disfrutarse sentidos en este espacio legislativo para que no se concrete así que bueno más que nada esto es lo que queríamos compartirles desde la comisión de lo que venimos trabajando que ha sido un espacio de transformación para nosotras mismas para nuestras organizaciones y también para el colectivo Habitar que ha incorporado esta mirada del urbanismo feminista y ha transformado también la mirada de muchísimos compañeros y compañeras y los invitamos a sumarse a la comisión sabemos que hay muchas organizaciones hoy aquí presentes de nuestro país y poder seguir trabajando y tejiendo redes en nuestro territorio así que muy brevemente le doy la palabra a mis compañeras del barrio intercultural que están por ahí para que también puedan compartir su experiencia y contarnos cómo hicieron ellas también para pensar este hábitat desde la particularidad de sus territorios con esta interculturalidad y esta diversidad que como bien decíamos nos caracteriza buenas tardes mi nombre es Mónica González hola mi nombre es Mónica González soy de la organización social vecinos sin techo por una vivienda digna y vivo hace cuatro años en el barrio intercultural en San Martín de los Andes en Neuquén Patagüena Argentina para quienes no conocen estamos estoy junto a mi compañera Gladys Morales se presenta hola bueno en este sentido nosotros queremos contar habitamos una tierra comunitaria nosotros al decidir venir a a vivir a este territorio tuvimos que aceptar primero la propiedad comunitaria de la tierra eso quiere decir que nosotros no vamos a vivir en este lugar pero no tenemos un título de propiedad porque la tierra corresponde al pueblo originario mapuche en este caso a la comunidad mapuche curruinka esta experiencia sienta este precedente que por primera vez una integrantes del pueblo no mapuche pueden ocupar tierras comunitarias la propiedad comunitaria de la tierra no es lo mismo que la propiedad colectiva los dueños de esta tierra como ya lo dije es la comunidad mapuche curruinka las tierras no se pueden vender este con lo cual se quitan del mercado inmobiliario que es lo que nosotros creemos que es un una gran medida digamos este que o una elección digamos mucha gente no no acepta vivir sin la seguridad jurídica digamos de tener un título de propiedad nosotros tenemos la posibilidad de utilizar un espacio de uso y goce para poner nuestras viviendas este y para digamos generar las huertas o lo que nosotros necesitemos este o carramos siempre con un cuidado que es en articulación y en acuerdo con la comunidad mapuche curruinka este y y bueno creemos que una de las cosas digamos más importantes que hicimos al generar este proyecto fue poder sacar de el mercado inmobiliario 400 hectáreas que en algún momento también estaban pensadas para un cementerio parque y un emprendimiento turístico en donde no estaba bien visto que se hiciera en tierras de una riqueza en bosque por ejemplo un barrio social digamos esas tierras no podían tener ese destino nosotros pudimos no solamente cambiarle ese destino sino venir a generar un un barrio donde hoy habitamos aproximadamente 90 familias está en proceso no está terminado y bueno pudimos además generar este barrio de una manera participativa ¿no? en donde eso lo que nos permitió fue apropiarnos del espacio del lugar conocerlo entender por qué hay que había que cuidar determinados espacios determinados árboles bueno todo todo esto para nosotros se configuró en una experiencia de mucho aprendizaje en función de que entendimos que todo no es lo mismo entonces aprendimos que hablar de la tierra y hablar de territorio no es lo mismo aprendimos que los proyectos urbanísticos no deben no deben adaptarse a la naturaleza digamos la naturaleza no se debe adaptar al diseño urbanístico sino que nosotros tenemos que adaptarnos a lo que el territorio nos permite y no arrasar con todo lo que tenemos a la vista solamente por poner una casa o por establecer una calle como en este sentido entendimos y creo que las mujeres en esta organización que ocupan por lo menos el 80% de la presencia bueno fuimos entendiendo y fuimos recreando ese concepto y compartiéndolo con compañeras y compañeros que fueron como mejor ¿cómo se habla? ampliando la mirada en función de no hacer bosta todo lo que tenemos alrededor disculpen no es académica la palabra pero no me salió de otra manera paso la posta de la compañera horrible si simplemente por ahí para agradecerles también por el espacio y como decía Mónica o sea fundamentalmente lo que nos vino a proporcionar a proporcionar el pueblo mapuche y además digo reconocernos porque pueden observarme yo soy parte del pueblo mapuche es esto entender que la tierra no es de nadie como ellos dicen somos parte de la tierra y que cada elemento tiene vida para lo que nosotros es una piedra simplemente el río el árbol cada uno de estos elementos para el pueblo mapuche tiene un nebuen tiene una energía es vida entonces cuando nosotros personas que ya tenemos todo un armado venimos a instalar ya sea una vivienda ya sea un complejo ya estamos interviniendo las otras vidas entonces uno de los grandes principios que hemos acordado con los compañeros mapuche es esto el respeto de todas las vidas incluso las que no se ven eso por un lado también hemos aprendido de todas las organizaciones hermanas que nos han podido cada una de acuerdo a su trayecto de organización nos han ido pudiendo sumar experiencia porque no es que el barrio intercultural de un día surgió y ya está no fueron ocho años de armar un proyecto de pensarnos de apropiarnos hasta el año 2012 2011 2012 que sale la ley que la planteamos como una restitución de tierra al pueblo mapuche y que el estado argentino termina sacando la ley como un traspaso de tierra y no como una restitución porque entendemos que era reconocer el genocidio que sostuvo el pueblo argentino el estado argentino en todo lo que se llamó la conquista del desierto entonces todo eso digamos todo esto nos ha ido formando no es que yo escucho todo lo que se decía y la verdad es que realmente es muy es muy difícil pararse simplemente como mujer yo prefiero pararme como un ser humano y me parece que para que nos habilite a la posibilidad a la posibilidad de transformarnos saber que hay un estado que que no le interesa solucionar o sea nosotros lo que nos dimos cuenta que de una demanda habitacional solamente se atendió durante 10 años el 10% si habían 3.000 familias necesitando vivienda en San Martín de los Andes solamente se le otorgó atención al 10% durante 10 años no se compraron más tierra con lo cual el estado nacional no tiene forma de hoy por ejemplo la emergencia sigue igual o peor justamente la necesidad se amplió con todo con toda esta situación que estamos viviendo con lo cual no hay una resolución seria un deseo serio de los gobiernos de resolver la demanda también mientras escuchamos decía tenemos una sola tierra una sola tierra nuestro proyecto también es extraído de lo que fue la carta a la tierra con lo cual necesariamente tenemos que amigarnos con el medio ambiente saber que la mínima introducción el mínimo cambio que nosotros hacemos al espacio que vamos a ocupar lo estamos modificando y que eso es irreversible porque lo que hacemos difícilmente difícilmente lo podamos corregir así que nos encontró aprendiendo nos encontró aprendiendo de todo desde bueno acá veía la imagen de los prototipos entender lo que era un prototipo entender cuál era la necesidad de cada familia entender que teníamos que respetar el espacio ambiental o el espacio territorial para poder introducir una vivienda nos encontró que éramos personas con derecho a todos los servicios y que por supuesto no los tenemos todos como dijo Moni todavía está en construcción tenemos algo de luz tenemos algo de agua tenemos algo de fibra óptica pero por sobre todo nos faltan viviendas claramente estos últimos sobre todo este último año y parte de lo otro estamos construyendo con mano de obra comunitaria solo los fines de semana el 80% de la organización de vecinos y vecinas sin techo somos mujeres es muy muy difícil en nuestra organización encarar el tema de género hablar de género y siendo mayoría mujeres debería ser diferente sencillo y no lo es la verdad es que nos cuesta muchísimo entender que somos personas que podemos modificar conductas que podemos transformar espacios territoriales que podemos modificar nuestra vida y esto que Ana también decía el tema de lo colectivo no hay posibilidad no hay posibilidad a nosotros no nos ha sido posible resolver ninguna de nuestras necesidades individualmente cada una de las imágenes que ustedes pueden ver son imágenes de acción cada una de esas imágenes son necesidades que nosotros tuvimos que encontrarle la solución y a nosotros eso solamente lo pudimos hacer en colectivo poniéndole el cuerpo con muchas dificultades en la relación cotidiana no es tan simple compartir el conocimiento no es tan simple pero atravesando todas esas complejidades uno puede descubrir que hay una posibilidad es posible modificar conductas y me encanta esto no podemos pensar que una vivienda es solamente de uno o de una única familia nosotros también estamos acá con Mónica con otras vecinas aplicando el tema del cuidado entonces también nos hemos traído un vecino lo tenemos viviendo con nosotras lo acompañamos al médico estamos aprendiendo huerta con él o sea yo no sé si la tierra puede dar puede darnos la posibilidad de una casa para cada uno de los habitantes que somos creo que necesariamente tiene que aparecer una solidaridad mucho más compleja no es simplemente te ayudo porque me ayudaste tiene que ser un poco más compleja tiene que ser un poco un poco no un montón más desprendida no puede ser que solamente ayudemos a mi mamá mi papá a mis hijos tiene que y tenemos que ampliar esa mirada para podernos dar la posibilidad a todos y a todas gracias muy bueno muy bueno Mónica muchísimas gracias muy bueno muy bueno esto de la solidaridad más compleja no muchísimas gracias realmente no sé querés decir algo querés decir algo una cosita más en relación a a lo que venían compartiendo en esto de hacer un hábitat desde el feminismo no nosotras pensábamos y en todos estos días que estuvimos buscando digamos las fotos que mostramos o el power que pusimos son como fotos aleatorias de un montón de actividades que venimos haciendo no y una de las cosas que queríamos y que nos parece relevante es primero esto de la propiedad comunitaria en un momento en donde el acceso a la tierra es tan complejo como ponerlo a disposición eso por un lado y sobre todo bueno comenzar también a digamos a pensarnos a contextualizarnos y a pensarnos históricamente ¿no? nosotros llegamos acá la organización o ser parte de una organización a nosotras que veníamos de la no militancia solamente de la necesidad nos permitió formarnos nos permitió abrir un poco la cabeza poder descubrir un poco más allá y en esto de planificar participativamente poner el trabajo comunitario todos los fines de semana en función de no sé generar espacios comunes en donde habitar espacios comunes es lo que también nos amplía la cabeza lo que nos amplía la posibilidad de relacionarnos con otros con otras y con otras y de aceptarnos ¿no? entonces bueno eso gracias muchas gracias yo pido te pido disculpas por tener que cortar porque me encantó la presentación todo el paquete Cintia Mónica Gladys realmente precioso pero son las 6 y 12 minutos y entonces tenemos que ir cerrando yo para ir cerrando diría muchísimas gracias realmente de cada una de las que tomaron la palabra en este panel yo creo que nos quedan aprendizajes ¿no? nos quedan aprendizajes sobre las formas de construir sobre esta experiencia realmente increíble del barrio intercultural que yo lo visité lo visité hace como 4 años no sé una cosa así un compañero me hizo recorrer ya no me acuerdo el nombre y realmente es una experiencia que como muy bien dice Mónica tiene como componente de la vida fuerte para el debate digamos que es lo comunitario que es distinto de lo colectivo sin duda ¿no? y que hay muchas distintas posibilidades para la resolución del hábitat que no son las que estamos habitualmente acostumbradas a mirar como las soluciones ¿no? y entonces de nuevo a lo que decían antes sobre la la creatividad la necesidad de la creatividad de la innovación de cómo trabajar y me gustó mucho este cierre de Gladys de complejizar la solidaridad complejizar el concepto yo creo que en esto hay todo una mirada que nos interpela a nosotras mismas que es cómo complejizamos y recogí dos preguntas dos preguntas para el cierre a ver cuál de las panelistas quisiera dar respuesta bueno una de una compañera de Ecuador de Nibia Vélez yo como vivía en Ecuador tengo ahí mi corazóncito y ahí trabajé con las comunidades indígenas con la compañía y aprendí también de lo comunitario realmente experiencias que nos regaló la vida y ella dice que piensa que el desafío de esto de cruzar hábitat y feminismo es el empoderamiento de las mujeres este es una una reflexión sobre la cual sería bueno si ustedes tienen algo para aportar y hay un compañero que plantea como dualidad y habla de los espacios servidos y de los espacios sirvientes y él dice en esta en esta en esto hay mucho para desarrollar ¿no? que ¿cómo serían entonces estos espacios públicos o estos espacios privados en sus escalas en lo multiescalar que nos decía Cintia pensado en clave feminista una reflexión de cierta a ver ¿quién se anima a empezar? Yo puedo hablar sobre el tema del empoderamiento me parece clave ¿verdad? el tema A ver a ver Maite por favor Sí me parece que ese es el punto ¿verdad? porque bueno y básicamente viendo esta pandemia y lo que ha hecho a las mujeres mucho enfoque está en victimizarlas ¿verdad? y bueno pues claro son víctimas de muchas violencias pero se quedan en ese cajón más bien si nosotros pensamos y denunciamos el problema pero también actuamos y de como dicen de la crisis la creatividad ¿verdad? y entonces sacar mucho del proceso personal como dice nuestra maestra Marcela Lagarde que hay una fórmula para empoderarnos ¿verdad? que es poderes personales positivos nadie puede empoderar a nadie eso es muy lógico y es muy claro pero si podemos por ejemplo desde un hábitat feminista crear condiciones para que las mujeres puedan empoderarse depende si como dice una tampoco es que te empujan empoderarte ¿verdad? pero si es importante como las tres P's ¿verdad? que decimos también buscar nadie es empoderada si no hay autonomía y en esta crisis lo pudimos ver la autonomía fue la que se limitó no solo la movilidad la económica ¿verdad? y entonces de participar en redes de ser activista bueno la autonomía la autoidentidad porque te encierran te vas al confinamiento no puedes asistir a tus espacios bueno y de hecho pues nadie tiene toda la parte de la ayuda humanitaria en un sentido desde una pertinencia cultural ¿verdad? la autoestima también es una parte y una clave muy importante para empoderarnos y cómo podíamos hacer como decimos y cómo podemos hacer que un hábitat sea feminista bueno pues promoviendo más espacios en los que la vida concurra ¿verdad? la vida pase en la equidad espacios equitativos abiertos públicos por ejemplo que promuevan la convivencia las famosas seis claves de las ciudades seguras que empoderan tu ser y empoderan a la colectividad y entonces y también mucha gente le dice también y el automóvil porque sería la otra auto para cerrar esa serie de las autos que realmente te empodera pero bueno pues si no hay como el automóvil puedes muy bien como estar con la autoestima la autoidentidad y la autonomía muy fortalecida hermoso Maite muchísimas gracias me encantó muchísimas gracias sí realmente realmente el hábitat no lo resuelve pero el hábitat crea condiciones ¿no? creo que este es un punto también muy importante para nuestro debate y agradezco que Maite lo haya colocado no es que poner luces en una calle va a resolver el tema pero claro que poner luces en una calle ayuda a la percepción de la seguridad digo tenemos que tener muy claro esto porque las autonomías de las mujeres las autoestimas las autoidentidades fortalecidas van por un carril distinto ¿no? algún otro comentario de alguna de las panelistas que quieras sumar a esta reflexión de Maite después si hay sobre eso prefiero contestar porque el compañero escribió mientras yo estaba hablando de esto del espacio servido y sirviente dale dale por favor sí lo escribió justamente cuando yo estaba hablando de esto de la idea de poder de construir las formas que aprendimos y que hacemos arquitecturas y me parece que eso que él ha dicho está en esta raíz androcéndrica que tiene nuestra nuestra disciplina ¿no? en el caso de yo soy arquitecta y que durante mucho tiempo esta fragmentación ¿no? en el diseño del espacio esta idea de lo servido y lo sirviente que por supuesto ha excluido y recluido la vida ¿no? de las mujeres niñas adultos adultas mayores y que yo vuelvo a insistir con esto del movimiento moderno ¿no? porque es algo que todavía seguimos realzando como la arquitectura que debemos valorar que por supuesto tiene muchas cosas valorables pero que no podemos poner en crisis ¿no? o sea yo he participado en muchas conferencias donde cualquier cosa que se atenta contra la arquitectura moderna es como un este atentado a la arquitectura misma ¿no? o sea es tremendo pero bueno vuelvo a esto lo que decía el compañero especialmente el arquitecto Luis Kahn que no ha sido el ejemplo del arquitecto digamos más inclusivo de todos fue quien ha instalado esto que se sigue reproduciendo de la arquitectura servida y sirviente y que todo y que esta idea ¿no? de fragmentar lo servido y lo sirviente hoy le podemos agregar esta pregunta ¿no? ¿quién sirve? ¿a quién? ¿quién es el servido y quién es el sirviente? esa pregunta no nos la hemos hecho desde el proyecto no nos la hemos hecho y en tanto de que no nos atrevamos a hacer este tipo de preguntas por eso me encantó lo que ha dicho esta idea de los servidos y los servientes ¿quién sirve a quién? ¿y quién dice quién tiene que servir a quién? ¿cómo hemos reproducido estas formas del poder y de la sumisión en el diseño del lugar? no quiero decir espacio porque el espacio también es una atribución moderna de algo genérico y falsamente neutral entonces yo la verdad agradezco mucho la pregunta y creo que eso es uno de los temas que tenemos que pensar muchísimas gracias Caro realmente hay mucho mucha tela para cortar como lo dijo el propio comentarista y sobre todo con lo que está diciendo también Carolina que hace a la disciplina de arquitectura y urbanismo que es todo esto del movimiento moderno y yo te diría no solo el quién sirve el servir y el sirviente en la arquitectura sino también en el urbanismo yo creo que cuando analizamos las ciudades cuando uno analiza Brasilia ciudad en la cual yo viví cuatro años y medio de mi vida ¿sí? te puedo decir que es una ciudad que es la utopía de la modernidad y es una ciudad para blancos ricos en auto es la ciudad de las distancias es la ciudad de la segregación es la ciudad que separó y yo tuve un estudiante negro maravilloso que estudiaba el color de Brasilia pero no desde la paleta de colores sino desde el color de las pieles de las personas y además de los sexos y las identidades en cómo estaban en esa ciudad de Brasilia de la utopía de la modernidad entonces creo que realmente estamos construyendo instrumentos maravillosos ¿no? yo quiero agradecerles a todas a todos los que aquí participaron las que aquí participaron realmente un espacio riquísimo creo que las interrupciones que nos hackearon este espacio de manera violenta interrumpiendo la posibilidad del diálogo que construimos nos fortalecen estoy absolutamente convencida nos alertan y nos fortalecen y agradecer a cada una porque cada una dio como una puntita de hilo para tirar y de ese hilito para tirar hay mucho para seguir construyendo ¿no? quedamos a disposición de todas de todes en la página web de SIGSA SIGSA.org.ar y en la página web de la red Mujer y Habitat redmujer.org.ar siempre se puede comunicar nos podemos comunicar y bueno gracias muchas gracias gracias a Paola Blanes por toda la coordinación a Ana Laura de Lorza a Bahía Flores a Julieta Pollo que estuvo apoyando a Soledad Pérez y a todas las compañeras y colegas y disculpen si dejo a alguien afuera que han hecho posible este foro este encuentro esta posibilidad de compartir podríamos seguir horas pero ya son las seis y media de la tarde nos fuimos en 25 minutos más de lo que pensábamos así que quiero agradecerles nuevamente un placer enorme un abrazo virtual a todas todes y gracias muchas gracias muchas gracias aplauso nos sacamos de la auto Bahía ¿cómo lo haces? ¿cómo lo haces? lo estoy haciendo ah bueno buenísimo gracias gracias a todas Mónica gracias gracias muchas gracias Gladys un gusto virtual muchas gracias compañeras adiós muy amables gracias gracias a todas gracias excelente gracias 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 a todas desde la Patagonia Argentina un saludo y un beso fuerte virtual para todas me ha parecido una temática súper interesante así que les estoy muy agradecida Maite me ha parecido hermosísimo lo que has dicho Carolina todas y cada una de las disertantes me han dejado con el corazón estrujadito así un beso un beso grande Karina que llegue a la Patagonia esta es la idea acá hay muy lindas experiencias acá hay muy lindas experiencias que ustedes ya sabrán obviamente un gran saludo un gran saludo compañeras también hasta la próxima Suddow mientras muestra la terminamos CRIB generally entran año свaderno de la